Yo acá me quedo, hermano. ¿Dónde lo quieres? ¿Aquí? ¿O acá? No había estudiado eso. Te lo he explicado. Tranquila, monita, que yo solamente vine un ratico. Vine a recoger unas cosas y ya me voy. ¿Podemos hablar? Tengo un humor de la fregada, pero tú sabrás... ¿Qué quieres? No, pues lo que yo quería era decirte que yo no tengo ningún resentimiento contigo. Y que espero que tú tampoco lo tengas conmigo. Mira, yo no creo que a ninguna de las dos nos quite el sueño si nos detestamos o no. Y a mí me vale madre lo que te pasa a ti o a tu hija. No, pues la verdad, yo sí no quiero estar mal porque yo te tengo mucho agradecimiento. ¿Ah, sí? Porque me harté y te puse a mi marido en bandeja de plata. No tan fácil, tan fácil, tampoco fue. O sea... Hola. ¿Y eso tan raro ustedes dos peleando? No sé, ¿qué pretendías? Dime, ¿qué quieres? Prima, ¿usted no había quedado en ir por sus cosas que se le habían quedado ya? Ah, sí, mira, si se te olvidó algo, olvídate de eso, seguramente yo ya lo quemé. Así que ninguno de los dos tiene nada que hacer aquí. Aurel, para afuera los dos. Ah, así está la cosa mona. Mira, Javier. Podías haber venido solo, pero decidiste traer cola. Así que no te quiero ver. Uy, querido. Mira, ya llegaron los juniors que te prenden la hormona, güey. Sobre todo la casillita, la traje con el pensamiento. ¡Ey! Venga, venga, venga. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Sí, eso. Oye... ¿Cómo estás? 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 Ya sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Todo bien, no? Sí. ¿Oye, qué buena hora? Topendidísimo. Este, ¿quieren que le ubica una? Tenemos dinero si quieren. Ey, ey, ey. VIP. ¿Quieren VIP? ¿Sí? ¡Sí! Se te está juntando el ganado, güey. Vamos a tomar algo. ¿Este reservado? Aquí también es un reservado. Sí, y les tenemos una sorpresa. Vamos, vamos, vamos. Ay, mi amor, ¿no sientes como que desentonamos un poquito aquí en este lugar? ¿Cómo? Pues sí, están todos muy chavos. No, ¿cómo le ocurre, mi amor? Hay que contagiarse la energía joven de la gente, vea. Estúpida, estúpida, estúpida. Estamos acá, ahora, estúpida. Estúpida, 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 estúpida. Mire, Mona, yo puedo entender que la esté pasando difícil, que esta casa esté patas arriba después de la muerte de su papá. Y el que doña Alba se haya llevado a los niños debe ser muy difícil para usted, pero no puedo entender que usted no acepte que aparezca una hija mía. A ver, a ver, a ver, a ver, Javier, sí, no confundamos las cosas aquí. El problema no es tu hija, el problema es tu prima. Le abrimos la puerta a esta casa para protegerla y lo único que ella ha hecho es portarse como una hija de la fregada. Yo la verdad no quiero ofender a nadie, yo no vine a esta casa a eso. Si no te estás sintiendo bien, no te preocupes. Te espero afuera. Te espero afuera, primo. Mona, usted no me pidió que quería estar sola. ¿Qué hice yo? ¿Sacar el problema de la casa? Ya, ¿por qué no le bajamos un poco de esto, sí? Yo sé que usted y yo todavía sentimos muchas cosas, ¿no? Lo único es que queramos arreglar las cosas y ya. Ahorita no estoy de humor para hablar, Javier. Ya, Mona, quítese los guantes y dejemos de pelear, que yo a usted la necesito. Mona. Ahorita no estoy de humor, ahorita no quiero hablar, por favor. Está bien, está bien, ya la entendí. Solo quiero que sepa que así me complican las cosas. Estoy tratando de arreglar la relación. Pero si usted no colabora, a mí me queda muy difícil también. Javier, ¿por qué no nos dejas un momento solas? Perdónenme, no me quiero meter, pero siento que si siguen, después ya no se van a poder arreglar. Gracias por haber aparecido, Laura. Si vamos a hablar, vámonos para otro lado. Ay, Rute. Ay, Rute. ¡Eh, Rute, Rute. ¿Qué pasó? Vengo a llevarlos a un VIP. Vamos a la barra. No, no, el VIP está padrísimo. Vamos, sí, sí. Claro, claro, claro. Pero allá hay un reservado, vamos para allá. No, 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 es que está, se acaba de ocupar justo ahora. Ah, está aquí mismo, es que está la madre, ya viste. Bueno, entonces, vámonos, ¿a dónde es? Es el mejor, es el de arriba. ¿El de arriba? ¡Camine! ¡Camine! ¡Me encanta, sí, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien, está bien, la fiesta, ya sabes. ¡Ah, la fiesta! Está bien, está bien, la fiesta, ya sabes.